No tuvimos quórum en nuestra asamblea de condominio. ¿Ahora qué hacemos? Necesitamos tomar decisiones. ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Qué medidas podemos tomar? Soy Elitze Cortés. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro para conversar sobre temas de condominio. Recuerden que por mis redes, Cortés Yelitze por Twitter y con.dominio por Instagram, pueden ampliar este y otros temas. Resulta que llegó el día de la asamblea y no vino nadie. La mayoría está fuera del edificio. No tenemos quórum para la toma de decisiones en asuntos de condominio. ¿Qué vía tenemos entonces para seguir adelante y evitar que esta circunstancia afecte la operatividad y el giro diario de nuestro condominio? Con respecto a este interesantísimo y cotidiano tema, es de suma importancia saber que lo primero que debemos revisar siempre antes de pensar en una asamblea es nuestro documento de condominio. Recordemos que es el primer instrumento jurídico que debemos chequear, donde tenemos el régimen aplicable a nuestras asambleas, cómo hacer nuestras cartas consulta y es allí por donde nos vamos a guiar. El legislador tuvo una previsión importante en el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal cuanto dispuso que lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos será resuelto por los propietarios y que a falta de disposición en el documento de condominio se aplicará lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal, es decir, por carta consulta y por asamblea. Esos son los dos mecanismos que el legislador consagra para la toma de decisiones en los condominios. ¿Cuál es la importancia que tiene este artículo 22 que acabo de citar? Es una norma donde el mismo legislador le da la potestad en primera instancia a las comunidades para que sean estas quienes desarrollen y amplíen la forma de tomar sus decisiones conforme esas dos opciones que nos confiere, bien sea circulando una consulta escrita o en su defecto celebrando nuestra asamblea. ¿Qué significa esto? Que por allí es que nos vamos a guiar por lo que dispone nuestro documento de condominio, siempre respetando los lineamientos que la misma ley nos impone como requisitos de validez para nuestras decisiones. Solo queda un poco más de libertad a las comunidades para que desarrollen esa forma de tomar sus decisiones. Por allí, por su documento de condominio y si éste nada regulara con respecto a estos temas o los regulara, pero de manera muy básica, nos tocará tomar la decisión de acuerdo a los lineamientos que a tales efectos nos distan estos dos artículos. Repito, 23 para carta consulta y 24 para asambleas. Entonces, volvamos al tema del conflicto que tenemos por no haber obtenido el quórum en nuestra asamblea. Veamos, de la lectura de este artículo 24 se observa un segundo aparte que nos brinda la fórmula para resolver este sensible tema por el cual pasan muchas comunidades, que es la falta de quórum, y nos expresa de una manera clara que si a la asamblea, y hago énfasis aquí, si a la asamblea no concurriera un número de propietarios suficiente como para tomar el acuerdo correspondiente, se procederá a realizar una nueva consulta, es decir, una consulta escrita o carta consulta, como es mejor conocido este instrumento. Y esa nueva consulta la haremos conforme el artículo 23, que es la norma rectora que regula esta forma de tomar decisiones por el formato escrito. Pero atención con esto, que es importante en ese caso, es decir, cuando enlazamos una falta de quórum de asamblea con una consulta conforme nos exige la norma, la decisión la vamos a tomar de una manera muy particular. Esa decisión, y vamos a poner atención a esto, esa decisión que se tomará por la mayoría establecida en el primera parte de ese artículo 23, es decir, vamos a resumirles de una manera fácil. Tomaremos la decisión como si se tratara de una segunda carta consulta. ¿Cómo es eso? Bueno, el mismo artículo nos da la regla, con el voto favorable de los que representen más de la mitad del valor atribuido a los apartamentos? Y me voy a parar aquí para hacer un énfasis bien importante. Cuyos propietarios hubieren hecho llegar su voluntad al administrador, es decir, los que participaron en la consulta. Esto es importante que se entienda, que se revise bien esta norma y se interprete adecuadamente, porque de ellos va a depender que la toma de la decisión se haga de manera correcta, conforme a la intención que tuvo el legislador en este artículo. Y aquí, ojo con esto, tenemos una excepción importante para la toma de las decisiones por este mecanismo, y de la manera como lo estoy explicando, y es lo siguiente, no podemos, mediante este mecanismo, tomar una decisión que implique la rigurosa regla de la unanimidad. ¿Por qué? Porque tengo una prohibición expresa que me da ese mismo artículo 23. Con el análisis de estos artículos 22, 23 y 24, resolvemos eso de no haber logrado quórum en nuestra asamblea. Recuerden, enlazamos esa falta de quórum de nuestra asamblea con una segunda consulta, y la decisión la tomamos con la mayoría contenida en el primer aparte del artículo 23. ¿Esto qué significa? Que tomaremos nuestra decisión así no se obtenga el quórum en la asamblea. Tengo una opinión muy personal y la comparto aquí con ustedes, y es que el legislador castiga en este artículo la apatía y la falta de participación deliberada e intencional de los propietarios y deja en manos de una minoría que decide si participar la toma de las decisiones en el condominio. Basta que todos hayan sido invitados al proceso. Importante acotación que hago para que esta forma pueda considerarse válida. Y me despido con una reflexión. Más que un castigo, por eso indico que es una opinión muy personal, más que un castigo, es la forma como el legislador resuelve de una manera drástica aquello de la falta de quórum en nuestra asamblea, donde las comunidades terminan tomando las decisiones con quienes demuestran verdadero interés en hacerlo. Estoy segura que este material será de utilidad para sus condominios. Recuerden, hagan uso de la información y compartan con alguien que lo necesite, que seguramente son muchos. Gracias por su atención. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com